En materia de sucesos, les contamos que un comerciante de origen asiático fue asesinado a disparos en Propatria para robarle un arma de fuego. El comerciante fue identificado como Wenxin Sheung, de 30 años. Compañeros de trabajo de la víctima contaron que fue interceptado en brisas de Propatria, donde vivía su novia, se resistió al robo y le dispararon. Hoy estamos, mañana no estamos. Mira, eso es algo que no te puedo decir, mira. Y para tremendas personas él, enemigos de él que nosotros no conociéramos ninguno, porque todos éramos sus amigos. Como todas las personas, tenemos nuestras diferencias, pero para qué pasar algo él, porque no se llaman a los malandros, porque no hacen eso. El comerciante era propietario de un local ubicado en la avenida Varal, a la altura de Quinta Crespo.